Se nota que tienen la predisposición y las ganas de participar todo el tiempo y bueno, nada, estamos súper contentas, la verdad es que lo hacemos de corazón más allá de que somos profesionales y obviamente nosotros en Buenos Aires hacemos estos talleres, lo traemos acá de corazón, no hay ninguna otra cuestión así que estamos re contentas y esperábamos ansiosos este día venimos preparándolo, organizándolo, un montón de tiempo para poder que se dé lo mejor que podamos y para ella fue nuevo porque es la primera vez que vienen, yo ya venía y los conozco a los chicos pero para ella fue todo algo nuevo y bueno, están re contentas, la verdad que hasta ahora han quedado muy muy contentas nosotros queremos felicitarlos y agradecerles por haber participado en este caso en nuestra ciudad y en nuestro hogar, así que Coralia un ingeniero Maswich, eso me olvidé decirte un dato no menor para rubricar esta nota y también agradecerle a Coralia que siempre están los miembros de la comisión activos siempre estamos activos, dispuestos, nos encantan estos talleres que también yo le comentaba a Blanca en el transcurso de estos días de los preparativos a ellos les encanta recibir visitas, yo siempre en cada nota invito a la comunidad que se acerque, que esté, porque a ellos les encanta recibir a sus amigos en su casa y la verdad que nada, fue un año muy bueno para la institución, muy bueno y este broche y el de mañana que es domingo el pesebre que más podemos pedir, la verdad que nada estamos muy contentos y vuelvo a reiterar el agradecimiento a todo este equipo maravilloso y que esto va a ser una apertura de una primera vez para continuar el año próximo con más proyectos ¡Gracias!